Estamos en la Escuela Técnica Número 3 de San Fernando. Esta escuela está sufriendo una situación como consecuencia del incendio de la Escuela 5. Terminó repercutiendo en ella dado que la Escuela 5 no se termina la obra aún después de cuatro años de su incendio. Y ahí también funcionaba en el mismo edificio la Escuela Secundaria 19. Cuando nosotros requerimos a la provincia una solución sobre este problema y saber cuándo va a terminar definitivamente la obra de la Escuela Número 5 para que los chicos de la Secundaria 19 puedan ir ahí, la respuesta de la provincia nunca fue concreta y lo único que nos dijeron es bueno, dennos un plan de contingencia. El plan de contingencia que a ellos se les ocurre es aulas modulares. Entonces, lamentablemente hoy vemos que como no hay solución, como no han hecho lo que debían hacer construyendo, terminando la obra de la Escuela Número 5, la oferta que tenemos para los chicos de la Secundaria 19 o de los de la Técnica 3 son aulas modulares, lo cual es lamentable. En consecuencia estamos ya cercanos al inicio del ciclo lectivo con la problemática de no saber dónde van a empezar estos chicos las clases.